De mañana Como que La labor del funcionario Es defender Defenderse de lo que Los ataques de los adversarios Si es natural Atacar al funcionario Es como que uno no nota Pero el planteamiento es interesante Que ya si vamos a aparecer la docencia Donde hay problemas Sumándome a lo que dice Amado Yo pensaba mientras le escuchaba Me decía alguien que el micrófono mío No se escucha, me escribieron Le citaron el micrófono Yo de esa forma No me interesa ese micrófono Sería bueno Entonces Se escucha Se escucha La verdad que aquí hay gente Osada Yo tampoco lo tengo Yo soy uno más grande Y no lo tengo Tú quieres interpretar la fotografía Yo te estoy interpretando a ti Es que Fulby y yo estamos Uno al lado del otro Y tenemos micrófono Que no son de aquí Pero que la forma Ya tú lo dijiste Yo tampoco lo tengo Me escriben que ya Que ya si se escucha Trata de ser menos Le voy a pedir un permiso Trata de ser menos De mañana